muy buenas cazador o cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal me va a dejar sordo ahora sí bueno primero antes que nada tiene cross 6 vale por lo tanto por lo tanto se puede hacer es un nuevo juego de webnet y tablet letter y se puede hacer no lo tenía entendido pero pero me da a mí que efectivamente que tiene platino pop-up acabo de confirmarlo acabo de llevarme la sorpresa no contaba con ello así que en 15 minutos dos platinos vale os explico lo que tenemos que hacer es habilitar el modo el modo nos vamos a opción nada más entrar nos vamos al modo niño hacemos primero versión play 4 vale es cross play cross estar que hable con una única compra tenemos las dos versiones y lo que vamos a tener que hacer es darle al play y vamos a tener que conseguir pasarnos 18 niveles vale los 18 niveles que están aquí los primeros no lo pasamos y en el modo fácil dado leal r1 nos van a ir poniendo lo que tenemos que hacer vale no tiene mayor pérdida ni mayor historia voy a tener un sorteo en twitter y lo voy a dejar por aquí probablemente os queda algún algún trofeo suelto pero lo más seguro es que consigáis todo conforme vais consiguiendo los los 18 niveles una vez que tengan que tengáis terminado los 18 niveles lo único que tenéis que hacer es repetir nivel repetir nivel repetir nivel hasta que consigáis las 30 palabras que tenéis que aprender así que bueno aprender no que completar en este caso perdón así que nada si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y pasaros por twitter que tengo un sorteito activo probablemente cuando lo estéis viendo del jueguecito así que nos vemos en los próximos vídeos adiós i yo you yo yo y